Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién andas, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti, y me dije sin parpadear, que bien se le ve el blue jean, sin pensarlo di un paso más. Y en las tripas veces me nadaron, cuando al fin supe tu nombre. Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar a este par de extraños, que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar, con aquel fulano y yo, con botella en mano. No podré olvidar, la cita del azar. ¿A qué te dedicas cuando no estás, divirtiéndote en algún bar? Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar, rezo para conseguirme alguien como tú. Doblo, está puesta mi corazón, cuando ahí tu sintonizón. Me invitaste a bailar, una banda empezó a tocar, y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas. Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar a este par de extraños, que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar, con aquel fulano y yo, con botella en mano. No podré olvidar, la cita del azar. Y se nos hizo eterno aquel momento, celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión. El plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar a este par de extraños, que se empiezan a extrañar. Pronto tendrás que regresar, con aquel fulano y yo, con botella en mano. No podré olvidar, la cita del azar. Llegó a mis ojos como un ciclo, tu mirada desde el rincón, me mirabas desde el rincón.